Soy Mujeriego Amanece en mi colchón Cuando ando pedo, jalo al norteño Para bailar y que me baje el loquerón No me arrepiento, vivo el momento Por eso siempre traigo alegre el corazón Y aunque me escuche el panfarrón No soy un hombre del montón Nací pa' ser feliz y a ella le gustó así Soy un cabrón, soy lo que quiero, así soy yo Nomás lo que es, tal cual ¡Julio Nárvarez, oiga! Si tienen sueño, yo las enseño A ser discreta hasta que gocen de un buen sol Tengo talento y no soy lento Las enamoro y me entregan su corazón Y aunque me escuche el panfarrón No soy un hombre del montón Nací pa' ser feliz y a ella le gustó así Soy un cabrón, soy lo que quiero, así soy yo Y aunque me escuche el panfarrón No soy un hombre del montón Nací pa' ser feliz y a ella le gustó así Soy un cabrón, soy lo que quiero, así soy yo ¡No! 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 Gracias por ver el video